Son dos estilos diferentes Y fijaos aquí, como la cabecita de Ofri va mucho más desconectada Muy buenas a todos mis queridísimos bachateros Hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver el nuevo tema de Romeo El pañuelo con Rosalía Pero, ojito que la coreografía que se viene bailando esta bachata es espectacular La bailan, ¿quién es? Daniel y Tom junto Ofir y Ofri O sea, se van a juntar aquí esto de bachata sub Que es increíble O sea, súper recomendable Lo vamos a ver del videito que ha subido Daniel y Tom a su canal de Youtube Que os podéis suscribir tanto al mío como al suyo Darle ahí al botón de suscribirse Y nada bachateros, vamos a ver este maldito vídeo Porque he visto los primeros 30 segundos y he dicho Aquí hay reacción Y además me lo han pasado por el canal de Telegram de suscriptores Y si tú me quieres enviar el próximo vídeo Recuerda, métete en la descripción de este vídeo Y ahí, el primer enlace que ves al canal de Telegram Pincha y ya estarás dentro Así que nada más, vamos a reaccionar a este videito ¡Dentro vídeo! Ok El principio es súper musical Lo vamos a ver ahora mismo No me parece que sea para nada español Y eso que el tema pues está mezclado así como con flamenquito Pero es que este principio no me parece nada de español Pero me parece muy musical Y muy bien hecho Vamos a verlo Fijaos ¿Qué sé? Justo cuando acaban Es prácticamente cuando ellas han acabado de hacer el paso de Abro y cierro piernas Y ahora nos vamos a fijar que va a empezar a sonar un pianito Pin, pin, pin Y fijaos en lo que hacen ellas Yeah, esas onditas Pero Seguir mirando Seguir mirando Todavía no está lo que yo quería Yeah Yeah, qué buen canon han hecho ahí Me encantó esta parte cuando la vi Estoy por allá Pam, 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 pam Yeah Yeah Y ese guitarrío Justo como hacen la onda De locos Y ahora vamos a ver ya Cómo van entrando los chicos Y de momento están Cada uno con sus parejas Están Daniel y Tom A nuestra derecha Y Ofri y Ofri A la izquierda Yeah Cómo han alargado ese poder Yeah Qué guay Fijaos también el guitarrío Cómo lo han alargado Mi ring Ojito Y lanzar esta pierna Es muy de deportivo De baile deportivo Y veo a Ofri y Ofri Que se devuelven más En este paso Que Daniel y Tom Aquí Ofri y Ofri Como que lo hacen mucho más limpio A Daniel y Tom Me ha faltado Esa velocidad Boom Ese golpe que hacen Y Ofri Fijaos que al estar en pareja Se puede comparar súper bien Y lo estoy viendo muy claro Como Ofri y Ofri Tienen mucho más práctica En este paso Que Daniel y Tom En el de lanzar la pierna Con el rondella Y tirarte Aquí en este paso Fijaos además Dios Aquí la cara de Ofri y Ofri Cómo expresan Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres el vero Quiero un beso Un poquito Pan, 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 pan Oh, yeah Y ese clac Que suena antes Fijaos Cómo lo usan Para mirar a cámara Qué sensación Yeah Fijaos que Se giran todos a tiempo Pero aquí Tom La chica de nuestra derecha Va un pelín Más agresada Fin Pero queda espectacular este paso Bueno Y Ofri No nos estamos dando cuenta Pero ya está mirando al público Aunque aquí Fijaos que ya Se mete Pero justo Ofri Está mirando para el otro lado Yeah Pero la clavada de las cabezas Se nota mucho Qué guay Ojito Esa tontería Fijaos Este pasito En el que se han juntado aquí 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 Mola muchísimo Esas tonterías Cuando los artistas Entre ellos Hacen estas cositas Pero fijaos A lo mejor ellos Cuando están montando Me imagino A lo mejor A Daniel Y Ofri Decir Ope pero en este paso No sé Estáis solo vosotros Nosotros no hacemos nada Y claro Es difícil montar cosas En las que no estén Todos involucrados Pero en verdad A mí como espectador Me encanta ver Como a lo mejor De repente Se juntan aquí Ofri y Tom Es súper genial Fijaos como aquí Ofri está dejando Su cabecita Muy relajada Muy relajada En cambio Tom pues la tiene más conectada No hay ni mejor Ni peor Son dos estilos diferentes Y fijaos aquí Como la cabecita De Ofri Va mucho más desconectada Fijaos además En la curva A lo mejor es el fotograma Pero aquí La curva de su cabeza Está mucho más arqueada Que Tom Diferencias Es que aquí Se va a notar más Esa desconexión Fijaos Aquí Ella como entra Boom De lado Y va a hacer una cabecita Que aquí Tom La mantiene recta Y cabecita De Ofri Nos fijamos Boom Y aquí Repite otra cabeza Bueno no repite Sino vuelve a desconectar La cabeza Y la lleva Atrás Boom Y luego adelante Y en cambio Tom Pues simplemente La mantiene conectada Yeah ¿Os habéis fijado no? Pues seguimos Ojito ese Pin 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 Lo han clavado Yeah Se van a ir a ir aquí A la niña Tom Estas partes Dan mucho oxígeno Porque imaginaos Que tienen que montar Una coreografía De cuatro minutos Pues no Lo que dicen es Venga Coreografiamos esta parte Y luego Y luego Os quedáis vosotros Aquí un ratillo Improvisando Así que yo intuyo Que es una buena coreografía Que esta parte Va a estar Improvisada Y luego Ofri Y Ofri Seguramente Improvisen Porque es que Si no es una matada Ojito eh Pues entran rápido Ofri Y Ofri Ojito Intercambio De parejas Me gusta Me gusta lo que veo Vale Veis Y están repitiendo La coreografía Ahora van a sacar La cabecita Pin Porque es lo que han hecho En el anterior estribillo También cuando sonaba esto Me gusta más la cabecita De Ofri Me gusta ver más Esa desconexión Como que se nos Me dice Yeah Hey Aliviarnos las venas Y morando en la cama Campito Como Yeah Las ladies Ahí Y veis Se repiten los pasos Y menos mal Los aseguro Porque montar todo esto No es nada fácil Y ese Tintín Pero se me quedan a medias Me falta que clamen El eco que sigue sonando De esa guitarrita ¿No? Fijaos Ahora va a sonar Y Ese que se queda Tintín Que lo responen así Como pum Pero ahí Me falta más Me falta más Quiero más Hey Yeah Ojito el menestyle ¿Cómo es? Hey Ah 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 Y ojito Porque luego se viene Un ladyestyle Que vamos Lo estoy viendo venir Cuando entra Rosalía Ahí con su voz Bueno Yeah Ojito que echan humo y todo Hey tío Pero yo quiero ladyestyle Yo creo que las hubieseis dejado A ellas ahí Hacer su Algo Oye pues Muy bien sincronizado Porque yo creo que es la primera vez que lo hacen así como estilo Bachata show Y súper bien sincronizado La verdad No es casual que nos hayamos encontrado Yo me fascina en sus caras Pero es que el pobrecillo Daniel Parece que está sufriendo un poquillo O sea Todos están riendo con una actitud de Ey No sé qué Pero es que fijamos en la cara de Daniel El pobre Yo creo que está pensando Está estresado pensando todo el rato en la gloria Que vamos a ver en Daniel Vale, vale Ahí sonríen 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 Pero veis Ya vuelve otra vez Dando por eso En serio Como pensando en la cordia Ok Ah mira Ahora es él El que juega con Offery Que guay Uff Muy duro Este Bachata show Que nos acaban de regalar Daniel y Tom Y Offery Y Offery La verdad Todavía quedan unos segunditos Vamos a ver A ver qué hay Porque no sé si hacen algo especial O simplemente saludar Vale, nada Se ponen ahí a saludar Estupendo chicos Pues hasta aquí el videito de hoy Espero que os haya gustado este videito La verdad es que me encanta reaccionar Gracias a Romeo Santos Por sacar estos nuevos temas Porque es que hacen que los artistas Colaboren entre ellos Sacando estas locuras de videos Y aquí estamos nosotros Para verlos Reaccionarlos Y analizarlos Así que espero que te haya gustado mucho el video Recuerda darle al botón de like Darle al botón de suscribirte Me puedes seguir en las redes sociales Arroba Cuellar Dance Arroba Cuellar y Nuri Para verme a mí Bailar Bachatita Y además si quieres escuchar Un podcast bachatero Pues ahí en la descripción de este video Tienes en Spotify El link a ese podcast Que está Súper chulo Hablando con los artistas De su vida personal De su vida artística De cómo competir Cómo bailar mejor bachata Ahí lo tienes todo Así que nada más Queremos bachateros Ser felices Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!